Ahora vamos a hacer una sencilla sopa de res. Para hacer la sopa de res, yo ya como ya uno mayor no puedo comer mucha grasa, uso hueso de anillo. He comprado cuatro libras de hueso de anillo. El hueso de anillo tiene hueso en medio, no tiene mucha grasa, es más carne que hueso. Y lo voy a poner a coser. Vamos a ponerlo a coser. Para la sopa vamos a ponerle el hueso que ya está previamente lavado, el agua. Me gusta también de vez en cuando echarle hueso de costilla revuelto. Pero ahora no más le voy a poner este hueso de anillo. Vamos a ponerle dos chilitos de, chilito de árbol. Ahí en El Salvador le gusta y puede usar este espuelo de gallo. Para que pique un poquito. Vamos a echarle cuatro vasos. Echamos cuatro aros. Y dos chilitos de árbol. Y le vamos a echar un poquito de sal. Vamos a echarle cuatro cubitos de res, comino, pimienta y sal. Ahora lo vamos a tapar para dejar para coser el hueso. Y voy a cortar los demás vegetales. Le voy a poner cuatro. Cuatro elotes, tiernitos, tan dulcitos. Cilantro. Dos tallos de apio. Y cuatro zanahorias que ya las tengo peladas. Nomás las voy a cortar. Y yuca. Y la mitad de un repollo mediano. Ni muy grande. Ni muy grande. Para lo que vamos a hacer, suficiente. Y ahora voy a asegurar que queda un poco. Ahora voy a cortar los vegetales. más o menos un tamaño. Más o menos un tamaño. regular. No me gusta cortar muy, muy pequeños vegetales porque cuando se pasan un poquito de cocido, se despedaza. Más o menos un tamaño regular. Y ya vamos a dejar coser el... vamos a dejar coser la carne. En una hora vamos a... a revisarlo, a ver si ya podemos... seguir. Vamos a cortar los elotes. y cortarlo en cuatro pedazos. 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 En El Salvador, casi en todas las sopas, para caldo, sopas, se usa yuca. La papa se usa casi solamente para comida guisada, carne guisada, pollo guisado. Así es que, por eso pueden ver que cuando estoy haciendo una sopa, casi siempre yuca. Le vamos a echar cilantro también, pero esta vez no se lo vamos a echar, porque a alguien no le gusta, le gusta crudo en la sopa cuando se sirve. Entonces no le vamos a echar cuando lo cozamos. Eso va a ser al gusto cuando se sirva. Dijimos que íbamos a... A usar cuatro... Cuatro cubitos verdes. Y lo demás va a ser con sal. Entonces vamos a dejar, vamos a dejar este, que hierva, como por una... Unos 45 minutos a una hora. Y luego vamos a echarle los vegetales. Aquí nomás le eché los cubitos, poquita sal. Dos chiles de árbol. Previamente lavado. Y lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar herberto. Para mientras voy a tener todos los vegetales cortados, para... Que ya esté todo listo, solamente... De agregarlo a la... A la sopa en un momento. Porque los vegetales tienen diferentes tiempos para cocinarlo. Es que ya pique el elote, la yuca, la zanahoria, y el apio, y el repollo. Ahora solo vamos a esperar que esté cocida... Ya a punto de cocerse la carne, para agregarle los vegetales que sigue. También le vamos a echar una... Una cebolla mediana. Todo lo vamos a dejarlo. Activa. ya cocinamos una cebolla mediana a picar la vamos a poner la vamos a poner parece que la vaca estaba tierna porque no van 20 minutos y ya se siente blandito el hueso vamos a dejarlo cocinar otro ratito mas ahora vamos a poner ya casi esta le voy a darle pimienta un poquito de pimienta hacerle un poquito de comino y vamos a probarlo para ver si le falta un poquito darle pimienta y no ya esta perfecto ahora voy a a ponerle lojelote un poquito de pimienta voy a ponerle el latte y la zanahoria y ahora vamos a dejarlo hervir al soltar el hervor vamos a ponerle lo demás de los vegetales ya vamos a dejarlo hervir ya solto el hervor y si ven los chilitos este chilitos de hervor ya están casi deshechos y le están dando color y un sabor muy rico ahora vamos a agregar la yuca y vamos a esperar que suelte el hervor otra vez así luego le vamos a echar el repollo y esto ya va a estar le falta poquito ya suelto el otro bol y ya esto está listo de echarle el repollo unos 5 minutos más y ya va a estar listo para hervir para servir perdón el repollo lo más que se tarda son unos 5 o 6 minutos no me gusta muy cocinar como siempre en el en la sopa de res en el caldo de res no debe faltar el repollo eso es parte de él ahora vamos a esperar que herva unos 5 minutos para servirlo como pueden ver que pasaron 6 minutos ya está hirviendo bastante ya esto ya está zanahoria ya está el hueso ya está la carne y ya está miren que rico ahora me voy a servir una olla el plazo me voy a terminar las un en las la 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 ¡Vamos! Y un limoncito Y esto está riquísimo Y esto está riquísimo